A ti. Mencionaba usted el tema de la financiación, de la financiación. Ayer, si no me equivoco, dijo que la Comunidad Valenciana iría hasta donde hiciese falta. No sé si se refiere a los tribunales, a la calle, si nos puede matizar esas palabras y también qué expectativas tiene la reunión con el presidente. Bueno, hasta donde haga falta significa exactamente eso. Hasta donde haga falta. Mire, hoy ha pasado un día más, hoy ha pasado un día más en el que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de España. Hoy ha pasado un día más en el que el Partido Socialista, ni en la Comunidad Valenciana ni en el Gobierno de España, nos pone en marcha un fondo, al menos transitorio, hasta que llegue un nuevo sistema de financiación. Y se supone que mejoremos algo. Porque hemos exigido un fondo transitorio que nos nivele con el resto de comunidades, porque somos la última. Y ha pasado un día más, hoy, también, en el que no se nos ofrece ninguna solución. Y estamos haciendo un esfuerzo mayor que nadie para la sanidad pública en la Comunidad Valenciana. Estamos haciendo un esfuerzo mayor que nadie para la educación pública en la Comunidad Valenciana. Estamos haciendo un esfuerzo mayor que nadie para los servicios sociales y para la dependencia en la Comunidad Valenciana, porque somos los peor financiados. Así que cuando me vienen con cuentos, de ahora te voy a hacer una propuesta, un rato por arriba, un rato por abajo, para simplemente maquillar lo que están haciendo de verdad que es el cupo insolidario para una parte del Estado, no puedo más que decir que llegaremos donde haga falta, donde necesiten los valencianos para mejorar su sanidad, porque no hay derecho a que un valenciano, un alicantino o un castellonense tenga más dificultades para ser atendido en su salud, porque esto va de la salud de la gente. Así que exactamente, me pide que le detalle exactamente donde haga falta es donde haga falta. Tome la reflexión como de 360 grados. ¿Y las expectativas respecto a la reunión con la Comunidad Valenciana? Bueno, pues escasas, la verdad. Creo que en seis años es la segunda vez que recibe un presidente de la Generalitat Valenciana. Hombre, mucho interés por conocer de primera mano los problemas de la Comunidad Valenciana no parece haber mostrado. Y cuando durante estos seis años ha habido cero avances en dependencia, como si fuera una broma, cuando ha habido cero avances en la financiación de la sanidad, cuando ha habido cero avances en materia de agua, porque nos han recortado el trasvase de Tajo Segura 25 veces, cuando hay cero avances en el agua que necesita el agua,